¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Felipe Forastieri y este es mi primer vlog. Ahorita nos encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a viajar a Hungría al Mundial de Kickboxing. Vamos a ver cómo nos va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta hacer mi dieta y me gusta fallar. ¿Entiendes? La primera vez. Me gusta hacer mi dieta y me gusta fallar. Si no quiere ir a la dieta, quiere hacer una partida. ¡Vamos! Amigos, ya estamos en Hungría en el convention center y es una locura. ¿Cómo crees? Pues, llegamos. Un vuelo muy pesado, amigos. Pero, por fin estamos aquí en Hungría. ¡A darle! ¡Vamos! Pues seguimos aquí en Hungría. Estamos enfrente del parlamento. ¡Hole Squad! Y, pues, vamos a caminar un ratito a ver qué encontramos. ¿Qué tal? ¿Ya están listos para mañana? Claro, listos. Claro que ya estamos listos. Let's go. León y dale. ¡Ah, no! ¡Rum, rum! 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 ¡Let's go! ¡Así! Un chileón nos valió mal. Estamos en el Hogwarts de la vida real. Pues ya mañana nos toca pelear a todos. Pero ahorita estamos en Hogwarts. Estamos aquí. Vamos a darle. Llorar y llorar. Y más que no me quisiste. Y así me vas a cuidar. ¡Ah, ah, 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 ah! Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Pero sigo siendo el rey. Mauritius ¡Venga! ¡Venga México! ¡Follow him! ¡Go! 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 ¡A la primera es de México! ¡Welcome México! ¡Venga 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 México! Y sin dinero Y mi palabra es la ley Y sin dinero Y sin dinero Venimos aquí cruzando el río Danubio Está muy bien amigos Bueno amigos, aquí estamos viendo el partido de México contra Bélgica Los mexicanos Y los belgas Que no son tan belgas Estamos en las finales Estamos de pelear Hola pues venimos llegando a Munich Ya están los trenes Pues nada más tenemos unas cuantas horas para ir a conocer el centro y así De regreso nos vamos a ir a Viena Y de Viena otra vez a Budapest Bien amigos, esto está muy curioso Esta es una estatua de Roland de Latre Pero hay muchas Como fotos de Michael Jackson Y cosas así No sé por qué Está curioso eh Está curioso Y ahorita estamos en un parquecito Está muy padre porque pues tiene esta cúpula que ahorita voy a entrar Y voy a ver de que se trata Y ahí al fondo hay como un edificio Y ahí al fondo hay como un edificio, no se parece tipo el parlamento o no se que sea Pero no Pero ahorita vamos a ver que anda No se de que se trate pero hay unos como peces hechos de pues de conchitas y cosas así Yo creo que son como una fuente Hay varios Hay otro y hay otro Y está muy bonito Vamos a seguir caminando Todos los edificios están increíbles Vean estos escenarios Está muy padre todo Bueno pues vamos a seguir caminando Vamos a ver si encontramos un tipo touribus Para subirnos y conocer un poquito más Para subirnos y conocer un poquito más Estar haciendo todo pétrico Vean eso O si Perdón carnal Pásale Está cool no? Lo logramos amigos Estamos en el touribus Está vacío Amigos Amigos este es el lugar más famoso de Munich para venir a tomar una cerveza Increíble Guau Vamos a buscar una mesita Ya estamos en el hotel en Viena Vamos a echar unos tricks Ya deja de hacer eso Ya deja de hacer eso Acabamos de llegar a Viena amigos míos Acabamos de llegar a Viena amigos míos No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!